Mi amor no tiene esperanza, aun que te esperara Mi corazón se avanza, un fantasma cuerpo real Mi amor no tiene venganza, aun que te matara Este viejo no se cansa, siempre te persigara Así que fe y amor no necesita esperanza Ven amor aquí, feo amor no grita en mi lancha Arrededor de ti Feo amor mosquito, tan dandy, feo amor así Feo amor no quita esperanza, ven amor aquí Ven amor Mi amor no te hablo paz, aunque no es la verdad Mi abogado trabaja, para que tu puedas descansar Así que fe y amor no necesita esperanza, ven amor aquí Ven amor disfruta mi grasa alrededor de ti Me abogado en mi lancha, ven amor aquí 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 Espere lo abogado en mi lancha, ven amor aquí